El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el decreto supremo número 15 que modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal para poder trasladar a presos peligrosos a cárceles de máxima seguridad del INPE. La norma modificada permitiría usar el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao para la contención de reos peligrosos. También establecía que los jefes o dirigentes principales de las organizaciones criminales o delictivas que se encuentren sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad sean internados en el Centro de Reclusión de la Base Naval. Con esta modificación, el reglamento del Código de Ejecución Penal se busca el traslado progresivo de los internos de la base naval a los centros penitenciarios de máxima seguridad del INPE. En el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval están recluidos Vladimir Montesinos, los miembros de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, Oscar Ramírez Durán, Florindo Eleuterio Flores Ala, los miembros del MRTA Víctor Polay Campos y Miguel Rincón, además de otros criminales peligrosos. El 24 de junio, durante la segunda vuelta de las elecciones generales, se difundieron llamadas de Vladimiro Montesinos coordinando a favor de interceder en las elecciones a favor de Keiko Fujimori. En las llamadas, Montesinos hablaba con un comandante retirado de las Fuerzas Armadas Peruanas para llevar a cabo procedimientos a favor de que Keiko Fujimori se convierta en presidenta del Perú a través de impugnaciones y nulidades. Se llegó a conocer que Vladimiro Montesinos logró hacer 17 llamadas sin ser supervisado y que algunas de ellas fueron de 3 horas consecutivas. 50 uniformados entre oficiales y suboficiales que estaban de servicio desde marzo del 2020 son investigados por estas llamadas. La Marina de Guerra del Perú tendrá que entregar a la Unidad de Investigación de Latina el registro de las solicitudes realizadas por Vladimiro Montesinos para efectuarlas en su condición de preso. Esto fue determinado por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De no cumplirlo, la institución será denunciada por impedimento de acceso a la información. Antes, la Marina de Guerra del Perú negó a Latina los registros de Montesinos durante el proceso electoral 2021 alegando que eran datos personales. ¿Y tú qué opinas sobre el nuevo decreto supremo que permitirá el traslado de los presos de la base naval a cárceles de máxima seguridad del INPE? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!